Otro tema es Chile, quien suma otro TLC a su larga lista de acuerdos de libre comercio, esta vez con Vietnam. Se trata del primer convenio que esta economía asiática suscribe con un país latinoamericano y el quinto acuerdo comercial que se concreta en el gobierno de Piñera. De esta manera, el 73% de las exportaciones de Chile ingresarán a Vietnam sin impuestos, mientras que para el resto de los productos se reducirán en plazos que van de 5 a 15 años. En concreto, las principales exportaciones de Chile serán harina de pescado, también insumos médicos, mientras que Vietnam comercializará carne de vacuno, cerdos, lácteos y frutas.